Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars soldados de asalto más allá de la armadura. Recién salido en Estados Unidos hace poquito. Una portada fantástica con la cara de un soldado de asalto con el casco. Escrito por Ryder Windham y Adam Bray. Y con un inicio, una presentación de John Boleda. En tapadura, encuadrado dentro del camino hacia los últimos Jedi. A primera vista, un libro de esos grandes. Me parece que va a encerrar un tema bastante interesante. Hasta ahora no se había tratado mucho lo que eran las tropas de asalto. Y de la editorial Harper the Singh con aprobación de Disney, Lucasfilm, etc. En España vamos a poder tener este pedazo del libro ahora enseguida en diciembre, a mediados, justo para poder disfrutarlo con el estreno de la película. Gracias a Planeta Comic, que nos lo trae. Una obra que como vais a ver, se va a convertir en uno de esos libros imprescindibles de este 2017. Aquí tenéis el índice. Os puedo asegurar que la calidad del libro, tanto de páginas, materiales, tapaduras, etc., es de primer nivel. Lo que os comentaba, presentación de John Boleda. Y luego ya nos metemos con todo el tema de los soldados de asalto, que la verdad que han tenido una importancia en la sociedad ya fuera de las películas de Star Wars, pues bastante importante. Lo podemos ver en múltiples facetas. Y este libro nos va a presentar, aparte de imágenes, de los soldados de asalto, de cómo se creó, que es esta primera parte del libro, con los primeros bocetos de Ralph McWarrie, cómo se diseñó la armadura, de dónde viene, qué materiales utilizaron, bueno, toda la información, toda la historia que os podéis imaginar, ayudaba con fotos de la época y todo eso hasta el día de hoy. Ya veis, un libro de esos que, según lo cojáis, vais a decir, esto es un pedazo de libro. Encima viene con desplegables, imágenes que incluso igual ni siquiera os suenan. También se nos va a hablar de este In Universo en el libro, es decir, la historia de los Star Troopers dentro del universo Star Wars, aparte de la historia fuera del universo Star Wars, es decir, en la realidad, ¿no? En qué portadas de libros, de cómics salen, merchandising, aquí tenéis otro desplegable. Una maravilla. Y estamos hablando de un libro que tiene un porrón de páginas, casi, si no me equivoco, 200 páginas. Me recuerda mucho al libro de Vader, en ese estilo de libro, centraos en un personaje y con todo tipo de datos, desplegables. Y al final del libro ya os lo enseñaré luego unas chuches que vienen acompañando al libro. Bueno, vamos a ir pasando, pero tampoco vamos a enseñar todo el libro, simplemente a haceros una idea de lo que se os viene encima este diciembre, gracias a Planeta Comic que nos lo trae. Nos van a hablar de todo. Libros, cómics, merchandising, figuras, promociones, en qué anuncios salían, el trabajo de diseño para las precuelas, para la nueva trilogía. Ya veis. Digamos que esto es la Biblia de los soldados de salto. Si este año solo podéis comprar un par de libros, o sois de esas personas que van a lo seguro, este libro no puede faltar. Es una verdadera obra maestra de los libros de Star Wars, uno de esos que a la larga va a estar junto al Cómo se hizo, al Vader, a todo ese tipo de libros, a la enciclopedia. Y bueno, vamos para el final. ¿Veis? Tenemos aquí una especie de sobre. Vamos a abrirlo y dentro pues tenemos algunas chuches. Voy a ir sacándolas porque con una mano no es fácil. Viene todo muy bien resguardado. Aquí tenéis un boceto, una imagen, una lámina, como queréis llamarlo, en papel, luego en cartón. Alguna promoción para sacar, ya veis, para hacer una especie de... Luego esto ya, una reproducción de un cartón de los Star Troopers, soldados de salto de la época de Kenner. Aquí tenéis. Esto ya para mí es brutal. Una reproducción de una tira de periódico de Star Wars, de Rose Manning y Steve Gerber. Esto va a hacer las delicias de mis amigos Lara y Alberto y también de Carlos, de Estados Unidos. Esto les va a encantar. Un saludo para vosotros. Luego tenemos esto. Ya veis. Una auténtica maravilla que yo os lo recomiendo totalmente. Star Wars, soldados de asalto, más allá de la armadura. Que la lectura os acompañe. De ahí. Si. 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 Gracias.